Hola, estamos nuevamente en Chensat Vivo, esta vez para conversar con Cristian Ketterer, Cristian es consultor de la Escuela de Negocios de Harvard, también se dedica a la formación ejecutiva en otras universidades y programas de diversos centros de estudios del país y además tiene su empresa consultora en capacitación y gestión estratégica en habilidades directivas y de las organizaciones y también es coordinador internacional de CIE, que es la comunidad de empresarios y ejecutivos chensatianos que están en diversos lugares de Latinoamérica. Bienvenido Cristian. Muchas gracias Francisco. Bueno, Cristian, cuéntanos, un poco vamos de lo más cercano a lo más lejano, Bueno, empecemos por ti, ¿quién eres tú y cómo has vivido también tu vocación en tu trabajo? Bien, primero que todo decirte que soy un apasionado, y un apasionado por mi familia, un apasionado por mi trabajo. Estoy casado hace 15 años con Silvana Menichetti, tenemos 5 niños entre los 14 y los 3 años y un apasionado por mi trabajo porque también trabajando hace 15 años ya en distintas áreas comerciales, en empresas, en algún momento dije, esto no es lo que me apasiona, no es con lo que fluyo. Yo venía haciendo clases en Vespertino, en Paralelo, etcétera, incluso desde Ayudantía en la universidad y hace 6 años me retiré de la empresa, la última donde trabajé, que era Cocha, tuve 4 años ahí, y decidí hacer aquello que me encanta, que es poder entregar herramientas a otras personas de lo que he aprendido, de lo que he observado, en cómo gestionar mejor una organización y cómo liderar mejor. Y esto fue muy coincidente con los más de 10 años que llevo en Schoenstatt, con la mirada de dirigente que nos plantea el Padre Kentenich, y también cómo vivir mi fe de manera coherente. Entonces, en mi trabajo, finalmente lo que hago, que tiene que ver con desarrollo organizacional, que tiene que ver con habilidades directivas, busco que se promueva de una manera, con una mirada más antropológica, no religiosa, los valores cristianos en el trato, en el día a día con las personas. Así que me considero un apasionado. Así como San Pablo en lo suyo, yo también en lo mío, un poco mi frase es fuego que enciende otro fuego. Y ese fuego que enciende otro fuego, ¿no es cierto?, en tu trabajo en universidades, con la gente de Harvard, en tus consultorías, en el fondo como emprendedor también, con tu empresa, junto a tus socios, ¿cómo también llega el CIES en algún momento a tu vida esta comunidad de empresarios y ejecutivos Schoenstattiano, y empiezas también a volcar esta experiencia a ese lugar? Fue muy interesante el llamado, porque hacia el 2012 ya se habían producido algunos casos que me habían llamado poderosamente la atención, como es el caso de La Polar, ¿no? Habían habido otros casos también que se fueron acumulando después, casos Pollo, bueno, casos Penta, Cabal y otros más, que me generaban ruido en que no podía, o por qué no se podía vivir de manera coherente la vida, la fe que uno tiene en el mundo del trabajo o en el mundo de los negocios, porque muchos de esos empresarios o ejecutivos participaban en iglesia activamente el día domingo. Y también me pasó en lo personal, o sea, yo trabajando en áreas comerciales, alguna vez mi jefatura me dijo, oye, pero hay que co-inviar para poder obtener el beneficio, o cambiar cierta información de los clientes para que pueda pasar los niveles de riesgo, cuando trabajé alguna vez en una compañía de seguro. Y dije, esto no me calza, no es coherente. Y claro, aparece una invitación en el 2012 a participar de una instancia de empresarios y ejecutivos del movimiento de Genstar. Yo no me sentía en ese tiempo ni empresario, ni ejecutivo, así que pedí permiso a la persona que había que mandar el correo, que era Pablo Navarro, si podía ir, y me dijo, sí, ven, por favor, no hay problema. Y claro, ahí de repente se nota la distancia un poco del nombre, pero en verdad estamos llamados a participar del SIES, todos aquellos que estamos involucrados en el mundo del trabajo, ya sea en un rol de emprendedor, en un rol de jefatura, y cómo vivir, y no solo empresarios o ejecutivos, y cómo vivir de manera más coherente esta pedagogía que nos regala el padre Kentenich en el mundo del trabajo. Y eso que todavía has venido haciendo acá en Chile se empezó también a mover a nivel internacional y fuiste invitado hace muy poco a un congreso que se realizó por primera vez en Perú de una naciente asociación o comunidad de empresarios peruanos, católicos o cristianos, más bien. Así es. Estaba como recuperándose, más bien, ¿no es cierto? Cuéntanos lo que fue esa experiencia y en qué consistió. Sí, perfecto. La experiencia fue maravillosa y tiene que ver con una siembra que esta comunidad internacional de empresarios y ejecutivos genstatianos, el SIES, ha venido haciendo en distintos países de Latinoamérica principalmente. Y en Perú, el 2017 hubo una primera siembra a partir de un congreso internacional, el cuarto que se hizo, otros anteriormente han sido en Costa Rica, en Ecuador, en México, y el próximo es en Paraguay, en octubre, están todos invitados. Y fíjate que allí se generó una conexión entre Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es el Centro de Negocios de Formación Ejecutivo, y la UNIAPAC, que es la red internacional de empresarios y ejecutivos católicos a nivel mundial. Y también el SIES. Sí, y la preside un chileno, Rolando Medeiros, cuya señora participa también en el movimiento de Schoenstatt, y también pudimos participar con ella en este congreso, y Rolando, en este congreso que se hizo ahora en Perú, en el mes de agosto, para poder, perdón, en el mes de julio, para poder relanzar la UNDEC, que es el equivalente en Chile a USEC, en México la USEM, ¿no? Acá es la Unión Nacional de Dirigentes y Empresarios Cristianos. Finalmente, empresarios, ejecutivos, jefaturas, ¿no? Y también emprendedores que quieren vivir su fe católica de manera más coherente en el mundo del trabajo. Y el director o presidente del directorio es un schoenstattiano, que participa en SIES, pero que, con este llamado de la KAU, no solo se queda dentro de Schoenstatt, sino Schoenstatt para la Iglesia y la Iglesia al Mundo. Y es muy interesante, el congreso tenía por nombre El Líder Empresarial, Vocación que Transforma, y tiene que ver entonces cómo ese llamado original que pone Dios en nuestro corazón y que empieza a resonar día a día, nos invita a ser transformadores, no solo de nuestra vida, sino que en la medida que en las organizaciones tenemos un rol activo, podemos y estamos llamados a transformar la realidad de nuestros colaboradores, o de nuestros clientes, o de nuestros proveedores, o de todos a la vez, incluso la comunidad local. Me gustó eso, perdón, Cristian, esto de que la misma, esta persona que lidera, quizás, o que está en el grupo directivo de SIES, a nivel de Perú y a nivel internacional en general, también está impulsando a nivel de los empresarios cristianos en general, o sea, está saliendo desde esa zona de confort que es nuestro schoenstatt, ¿no es cierto?, hacia esa Iglesia en salida. De todas maneras, mira, esto coincide, hace unos días atrás escuchábamos unos videos, dos videos del Padre Rafael, ¿no?, donde nos explicaba esta mirada de San Vicente Balotti, y después esto que acoge el Padre Kentenich, y lo hace suyo, de decir cómo ser un colaborador en que se coordinen todos los carismas que están presentes dentro de la Iglesia, en los distintos movimientos, en las distintas congregaciones, de tal manera que, como un cuerpo cuya cabeza es Cristo, podamos servir mejor a la sociedad. No solo quedarnos en la dimensión espiritual, sino en el mundo terrenal, poder llevarlo a donde más hoy día estamos presentes. Hoy día, la mayoría del tiempo, lo tenemos invertido en el mundo del trabajo, los adultos, ¿no?, y se hace muy interesante cómo, entonces, un schoenstattiano, un grupo de schoenstattiano, porque hay varios de CIES Perú que participan en este directorio de UNDEC, salen de Schoenstatt al servicio de la Iglesia, y a su vez UNDEC está al servicio de la comunidad en general. Y eso coincide también con el llamado del Papa, esto que dice, dejar de balconear, ¿no?, y tener un rol de activo con olor a oveja. Y en lo concreto, ¿en qué consistió este gran encuentro? Mira, es un congreso que buscaba, primero, poder sondear cuán relevante era el poder vivir estos valores cristianos para la gente, ¿no?, en el mundo del trabajo. Y tímidamente se pensaba que, oye, mira, con 100 personas la hacemos, ¿ah?, con 200 personas, bueno, fantástico. Cuento que finalmente llegaron 900 personas. El auditorio era para 500, y tuvieron que habilitar, con circuito cerrado, otras salas dentro de este centro de negocio, Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú, otras salas en paralelo, inclusive la zona del encarpado para cóctel y el coffee break, etc., estaba lleno, y lleno no solo de personas más adultas, 40, 50 años, sino también de jóvenes. Jóvenes que estaban estudiando sus MBAs, jóvenes que estaban en pregrado, en temas de negocio. O sea, el tema en verdad llamaba mucho la atención, y llamaba la atención por dos factores. Uno, por esta mirada de cómo vivir los valores en el mundo del trabajo y poder transformar la sociedad. Yo creo que queremos generar una transformación. No estamos contentos con lo que está pasando hoy día, y creo que la forma tiene, la gente ve que tiene que ir desde poder hacer vida los valores que profesamos, pero por otro lado, los invitados eran de primera línea. Y invitados el equivalente a grandes empresarios, ¿no?, de acá de Chile. Bueno, grandes empresarios también y ejecutivos del Perú, de tal forma que la convocatoria iba por poder escuchar a personas que son referentes en el mundo empresarial, ahí te puedo dar algunos detalles quizás de ellos, y también referentes internacionales. Inclusive hay una persona del CIES de Brasil, que es un consultor, Luis Carlos Mosato, que nos ha acompañado en varios congresos, fue uno de los charlistas en uno de los temas. Yo participé como moderador en un panel maravilloso con tres personas. Una de ellas es la nieta de Enrique Shaw. Enrique Shaw es un ex, o sea, ya falleció, ¿no? Él fue un oficial de Marina que salió de la empresa porque había conocido la doctrina social de la iglesia en los años 50 y quería vivir como obrero y tener la experiencia de obrero. Asesoraba por un sacerdote, le dijo, oiga, pero participe en un rol más bien ejecutivo porque así va a poder afectar positivamente a muchos obreros. Y este empresario tuvo una mirada de poder aplicar en plenitud la doctrina social de la iglesia en la empresa que finalmente terminó liderando. Se formó en Harvard también, o sea, tuvo todo un nivel de formación altísimo en lo académico, pero altísimo en lo espiritual. Y además, una persona que en su comportamiento en el día a día era capaz incluso de echar atrás proyectos que eran altamente rentables pero que generaban o un impacto negativo a los trabajadores o un impacto negativo a la sociedad, él era capaz de ponerle freno al directorio y decir, esto no estoy de acuerdo y si no es en esta línea, no era tan impositivo, ¿no? Pero también decía, si no es en esta línea, yo no soy parte de este proyecto. Fíjate que... ¿Y el proceso de verificación? Está en proceso de beatificación y bueno, y en este panel estaba la nieta de Enrique Shaw, Sara Crito Shaw. Y ella es un abogado, también tiene estudio postgrado, etc. Pero fíjate que siendo nieta y no habiéndolo conocido presencialmente, le empezó a impactar mucho que desde su niñez, personas que estaban a su alrededor hablaban muy bien del abuelo. Y no eran cualquier persona, eran personas que habían trabajado en la empresa Rigoló, cristalería Rigoló en Argentina, como empleados de Enrique Shaw. Y estos testimonios finalmente a ella le causaron curiosidad y empezó a leer y empaparse de los testimonios y la vida escrita de su abuelo. Y hoy día dice, bueno, no puedo ser, no encuentro otra razón que contar de esto para que otros empresarios también se entusiasmen. Y el que inició la causa de beatificación de Enrique Shaw como santo empresario católico es el Cardenal Bergoglio, que bueno, hoy día es el Papa. Entonces, haber estado en ese panel con ella, con un empresario que partió con una empresa, también como en un garage, con muy pocos dólares, a los Steve Jobs, de una zona donde además es de las zonas más alejadas del centro neurálgico de Perú, de Lima, es de la zona de Ayacucho. También expuso eso. También fue uno de los panelistas en el conversatorio donde pude moderar esa instancia que además fue llena de humor, lo pasamos muy bien y nos conocimos en cuanto personas. Porque el Congreso tuvo tres momentos. El empresario como persona. Este empresario como persona, cómo impacta dentro de la empresa para que la empresa se viva una transformación a partir de valores cristianos. Y finalmente, cómo esta empresa impacta en la sociedad. Entonces, hubieron tres conversatorios, tres charlas también, y en esos conversatorios habían moderadores. Bueno, sí estuvo presencia con un expositor en la primera parte, un moderador en el conversatorio, que se fui yo, y finalmente un panelista empresario que ha impactado muy positivamente en la educación, con muchos, son varios decenas de colegios, ¿no?, y Nova School, Coco y Suski, que es de CIES, han buscado la manera de, con bajos recursos económicos, poder entregar alta calidad en la educación. Por lo tanto, es un empresario del mundo de la educación, pero que no busca mercantilizar esto, sino a partir de ser buenos administradores, poder dar dignidad en la prestación de un servicio tan necesario para que un país se desarrolle como es la educación. Y te propongo, Cristian, que hagamos una pausa en lo que es esta entrevista para Chainsat Vivo, para poder tener una segunda parte en la que vamos a continuar hablando junto a ti de este interesante tema.